Televisa, presenta... Mira, te hice este dibujito, espero que te guste. Ah, está chido. Lo hice pensando en ti. Hola, Erick. Te hice esta nota, espero que te guste. Qué buen detalle para ti. Vi un pensamiento en internet y lo copié para ti. Muchas gracias. Ven, vamos a la cooperativa para que compartamos unas jicamas con Chile y yo te las voy a disparar. Todo iba perfecto entre Erick y yo hasta que se apareció la odiosa de Paty como la peste y lo echó todo a perder. Me purga que se esté metiendo entre Erick y yo. Natalia, ya te dije que deberías de olvidarte de Erick. Ay, Tania, no puedo. Erick es el chavo más galán de toda la escuela y lo amo. Pues sí, pero por estar clavada con él no te das cuenta que hay un buen de chavos que están detrás de ti. Mira, a mí no me interesa nadie más. El único que me importa es Erick. Cómo me gustaría tener algo de dinero. Oye, mamá, ¿no te ha hablado mi papá? Ay, no, Natalia. Y haces muy mal en guardar la ilusión de que un día tu papá nos busque. Él se fue y no creo que nunca más volvamos a saber de él. Yo nunca lo voy a olvidar, mamá. Es mi papá y aunque ya no viva con nosotros, no va a dejar de serlo. Me hace mucha falta. Estuve ahorrando el dinero que mi mamá me da para la escuela y por fin junté para regalártelo y demostrarte lo importante que eres para mí. No, hombre, si ya vamos mejorando. Me da gusto que te intereses por mí. Yo siempre pienso en ti, aunque tú no me digas exactamente qué sientes por mí. Reconozco que eres una chava que me trata muy bien, además de que tienes un muy buen cuerpo y me gustas. Pues, si yo te gusto y es obvio que tú me gustas a mí, ¿por qué no andamos? Sobres, vamos a andar. Me pasa que además de guapa, también eres aventada, ¿eh? ¡Pati! Espero que aceptes que Erick no es para ti. Ey, 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 échenles agua. No te comas a mi amiga. ¡Felicidades! Gracias. ¿Qué pasó, chiquito? Te veo muy serio. ¿No te gustó la peli que fuimos a ver al cine para festejar nuestra primera semana de novios? Estuvo pasable. Entonces, me dijiste que ya no querías más regalos y por eso te invité al cine. Pero es que no entiendo por qué me invitas si no tienes ni siquiera para dispararme un chesco y unas palomitas. Te expliqué que ya no traía más dinero. Yo pensé que ibas a ser mejor novia, pero me estoy dando cuenta que fue un error aceptar que anduviera contigo. Por favor, no me vayas a tronar. Por favor, no va a volver a pasar. Yo voy a conseguir más dinero para que no te pueda negar nada. Pues, más te vale. Mira, la neta sí me pasa un resto que ande contigo porque pasó la envidia de la escuela porque ando con un mega bombón. Pero eso de que ande siempre de muerta de hambre, pues, no lo puedo aceptar. Sí, con esta quincena que me pagaron, ya completo los gastos de mi mes. Ay, mejor lo guardo porque así no me lo gasto. Mi amor, voy a calentar la cena. Sí, ma. Con este dinero, Erick, ya no se va a enojar conmigo. A ver, menita, quítame la bolsa. Sí, claro. Hombre, ahora sí te luciste, bombón. El chesco y la torta que me invitaste están rebueno. Qué bueno que te quedaste satisfecho, chiquito. No, pues, nos vemos en el salón, ¿eh? Voy a pasar al baño. Haces muy mal en invitarle todo a Erick. Él ni siquiera hace el intento por pagar algo. Ay, no importa, Tania. Yo muero de amor por él. Estás tan muerto de amor por ese abusivo que no te das cuenta que lo único que está haciendo Erick es sacarte el poco dinero que tienes. Y así no vale tener una relación. La cosa debe de ser pareja. Te está viendo la cara, Natalia. Lo dices de puro ardor porque yo estoy con el chavo más guapo de la escuela. Y como no me gusta la gente envidiosa, ya no quiero ser tu amiga. Tenía perfectamente bien contado el dinero que aparte en esa caja. Tal vez no hiciste bien las cuentas, ¿no? No, yo no he gastado ni un centavo de más y no está el dinero. Anoche lo conté delante de ti peso por peso. Así que dime la verdad, Natalia. ¿Tú lo tomaste? Sí, ma. Pero lo tomé para comprar un material de la escuela. Mira, no debiste de haberlo tomado sin mi permiso. Y mucho menos tratar de ocultármelo. Mira, Natalia, por favor, no hagas que pierdas la confianza en tú. Perdón, ma. Pensé que si te lo pedía me lo ibas a negar. Sabes perfectamente que si se trata de cosas de la escuela yo veo cómo le hago, pero te apoyo. Así que, por favor, si vuelves a necesitar dinero, vienes conmigo y me lo pides antes de tomarlo. ¿Entendido? Sí. Me parece horrible. Pero para que no se te haga tan fácil, le voy a tener que poner candado a esta caja. Ay, chiquito, ya no voy a poder pagar el cine tan seguido, ni comprarte la torta. Mi mamá se dio cuenta de que le tomé el dinero. Es que si te vas a poner en este plan, no entiendo por qué seguimos siendo novios. No, Erick, no me termines por esto. Tú sabes que yo muero de amor por ti, pero entiende que las cosas se me pusieron difíciles. ¿Te diste cuenta que les gustas esos cuotes? No, yo ni siquiera me fijo. El único al que amo eres tú. Oye, ¿es cierto que me amas tanto como dices? Te amo más que a mi propia vida. ¿Qué estarías dispuesta a hacer para demostrarlo? Pídeme lo que quieras. ¿Ya pensaste que todos esos chavos a los que les gustas podrían darte dinero que necesitamos a cambio de que estén un ratito contigo? No, Erick, no me gusta lo que dices. ¿No está bien? ¿Cómo me voy a entregar a otro? Aparte, ¿qué tal si quedo embarazada? Ese riesgo se elimina tomando pastillas para que no te embaraces y listo. Aún así no puedo. Nunca lo puedo aceptar. No es cierto que me amas tanto como dices. Mejor hasta que la dejamos. Yo no puedo andar con una pobretona que no me da lo que quiero. No, no puedes dudar de mi amor. Claro que dudo, porque no quieres hacer lo que yo te pido. Está bien. Voy a hacer lo que tú me digas, pero no vuelvas a dudar de todo lo que te amo. Vas a ver que nos vamos a dar la gran vida. Pero antes de que otro te toque, yo seré el primero. Ven. Vamos al cuarto de los triquis. Nadie nos va a molestar. Ay, mira nada más. Pensé que ya te habías rajado, Erick. No, pues, ¿cómo crees, papá? ¿De verdad quieres que esté con él? Claro que sí, Natalia. Ya pagó la cuota para que pases un buen rato con él. No me hagas quedar mal. ¿Te importas? Pásele, señorita. Pásele. Aquí está la lana, mi Erick. Ahorita, Robert, tengo que entrar con la Nati, ¿eh? Natalia siempre me ha pasado un montón, ¿eh? Está buenísima. Y, pues, cuando escuché el rumor que ya se corrió por toda la escuela de lo que está haciendo aquí en el cuarto de los triques, me dije, yo me tengo que formar en la cola. Muchas gracias. Sigo, carnal. Nada, Roberto. ¿Cómo? Pero si acabo de estar con alguien, Erick, ¿me voy a meter con dos el mismo día? Ay, Natalia, entiende. Es para conseguir más lana y darles la buena vida. No me hagas quedar mal con este cuate. Ya le di mi palabra de que estaría contigo. Está bien. Voy a hacer lo que tú me pides. No, Roberto. No, hombre, esto sí está haciendo un buen negocio. Mira el nuevo guacho que tengo, pa. A ver, ¿de dónde lo sacaste? Pues, ya ves, uno que se deja consentir por la novia. Pues, vaya que conseguiste una novia con mucho dinero. ¿Qué, Natalia? Si es una muerta de hambre hasta, ¿crees? Entonces, ¿de dónde sacó el dinero para comprarte ese reloj? Pues, ya ves, uno que es un chavo de negocios y, además, Natalia, pues, tiene un buen cuerpo y a muchos chavos les gusta. Yo estoy sacando tajada de eso. Tú sabes. Muy bien, hijo. Las viejas están para complacernos. Más a ti que me saliste todo un galán y ninguna se te resiste. Y ahora que ya comencé a darme la buena vida, no pienso parar. Ya estoy pensando en comprarme el celular nuevo, sé que te enseñé. Uy, cuesta un buen baro, pero mira, bien pianito, papá. No, hijo. Piensa en grande. ¿Cómo? Mira, así como tus compañeros de la escuela, estoy seguro que muchos hombres pagarían una muy buena lana por estar con una chava tan guapa como dices que es tu novia. Lánzate al progreso. No lo había pensado, papá. No había pensado en expandir el business. Tú hazme caso y vas a ver qué vas a juntar más pronto para tu celular y hasta para otras cosas más lujosas. Miren, chavos, se abrió el taller de teatro por si les interesa meterse. Apenas va a empezar hoy. No, 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 no. Aquí en la escuela ya no. En internet podemos conseguir gente que pague más por estar contigo. No, estás diciendo que me meta con señores. Es lo mismo, solo que vamos a sacar mayor tajada. Hasta estoy pensando en tu comodidad, bombón, porque estos señores tienen cierta experiencia y te van a tratar mucho mejor, no como la bola de babosos con los que has estado. No, Erick, no lo voy a hacer. Una cosa es que lo haga aquí en la escuela con gente que mínimo he visto y otra muy diferente es que lo haga con señores que ni conozco. Está bien, no lo hagas, ya encontraré quién siquiera. No, no, no. ¿Qué quieres decir? Que si no haces lo que yo te pido, tú y yo dejamos de ser novios. ¿Pati? Qué bueno que te encuentro sola para que nadie nos pueda molestar. ¿Nadie? ¿Quieres decir para que tu noviecita no nos pueda molestar? ¿Mi novia? Pero si tú todavía no me dices que sí. Ay, no te hagas el desmemoriado. ¿Quién sabes que me refiero a Natalia, a tu novia? Ay, tranquila, con Natalia solo fue un pasatiempo. Ya la terminé. ¿Y qué? Sí, me di cuenta que con ella solamente le estaba haciendo al tonto. La terminé porque quien realmente me pasa es tú. Si me permite, te hago la niña más feliz de todas. ¡Erick! Te seguí porque sabía que no iba a faltar la que se aprovechara del momento. Pero si nunca fue tu momento, Natalia. Erick solo te utilizó para darse cuenta que la que realmente le interesa soy yo me lo acaba de decir. ¡Cállate y lárgate! ¡Eres una rastrada! ¡Estás loca! Natalia, cálmate, por Dios. Tú y yo no somos nada, entiéndelo. Tú y yo seguimos siendo novios, Erick. No me puedes dejar. Yo te amo con todo mi corazón. Ya, cálmate. Está bien. Voy a hacer lo que tú me pides, pero quédate a mi lado. Ya llegamos al hotel. Aquí es donde quedamos de ver al cliente del Café Internet. Ay, no, no sé, Erick. ¿Cómo que no sabes? Si me haces perder el tiempo, me cae que no me vuelves a ver en tu vida. No, 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 claro que no. Es que no sabemos qué me puede hacer este tipo. No, no, no. Yo voy a estar aquí afuera. Yo te voy a cuidar. ¿A poco no te cuidaba en el cuarto de triques? Y mírate, sana y salva. Tranquila. Además, ya te está esperando el cliente. Así que apúrate, vas. Ya sabes el número de la habitación. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Ay, sale chiquita. Vestida así. Lo vamos a disfrutar más. Pero, por favor, siéntate, chiquita. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Natalia! Mi amor, me extrañé muchísimo cuando llegué del trabajo y no te encontré en la casa. ¿Dónde estabas? ¿Te fuiste a algún lado saliendo de la escuela? ¿Dónde andabas? No, para nada, ma. Me quedé en la secundaria porque me inscribí al taller de teatro para tener mejores calificaciones. ¿De veras? ¡Qué emoción, mi amor! ¡Qué emoción que te hayas interesado por el teatro! Estoy segura que te va a encantar. Sí, me gustó mucho. Y me voy a quedar todas las tardes después de clases. ¿Sabes qué? Voy a hacer un guardadito por si necesitas dinero para comprar vestuario o maquillaje o no sé. Eric, no estuvo nada padre lo de ayer. No fue lo mismo con el señor del hotel. Es causa de que te vayas acostumbrando, Natalia. Pero si vas a seguir con tus quejas, mejor hasta que la paramos y le doy hoy el sí a Paty. No, no, no. No me puedes dejar, Eric. Yo te amo con todo mi corazón. Bueno, entonces aplácate con tus quejas y entienden que este es un buen negocio para nosotros. Es que no es que me queje. Solo quiero que sepas cómo me sentí. Ahorita mismo hago que te sientas mejor. Mira, te compré esta esclavita de oro. ¿A poco no te encanta? ¡Me encanta, me encanta! ¿Y sabes por qué me encanta más? Porque me demuestra que te importo. ¡Pónmela! Sí, hasta la duda ofende, bombón. Si no crees que todo el dinero que ganamos, pues me lo quedo yo, pues obviamente no. Se ve súper fina. Me costó un buen barro, ¿eh? Pero pues con el dinero que conseguimos, con el don ese que para que estuviera contigo, pues hasta me sobró. Y mira lo que me compré, el celular que tanto quería. Está súper chido. Ojalá que yo también pueda tener uno pronto para mandarte mensajitos y muchos besitos. ¡Guau! Pues sí, pues sí. Pero vale tus quejas y verás que esto es un buen negocio. Sí, ya no me voy a quejar. No voy a hacer nada para que te separes de mí. Te la rifaste. Qué bueno que todo salió bien, bombón. Ni tanto, Eric. Este tipo me lastimó. Por favor, no me obligues a estar con alguien los próximos días. No, no, ¿cómo crees? Hay que ahorrar. ¿Qué, no quieres un celular como el mío? Pues sí, pero... Pero nada. Los lujos no son gratis. Tenemos que seguir dándole. Y mira, para que te sientas mejor y te deje de oler, te compré esta blusa. Mira. Ay, qué bonita. Y se ve muy fina, pero... Pero como que está muy reveladora, ¿no? Ah, pues es para que resalten tus atributos y te la antojes más a los clientes. Ay, pero... Ay, nada. ¿También la compré? Para que te veas más bonita para mí. Está bien. Me la voy a poner la próxima vez para que me veas bonita. A ver, déjame ver si ya me llegó la ubicación. Sí, ya, ya la tengo. Sal, ahí nos vemos. Ahí te caemos en la tarde con la muñequita. Órale. ¿Por qué te mandó una dirección? ¿No le dijiste que en el hotel de siempre? Es que este señor no quiere ir a ningún hotel. Prefiere la discreción porque tú eres menor de edad. Así que vas a tener que ir a su casa. Pero si antes de que te entrara la llamada te dije que me duele mucho el abdomen. Justo te iba a decir que me disculpes por hoy y ahora resulta que hasta nos vamos a ir a otro lado. A ver, Natalia, ¿qué habíamos dicho sobre las quejas? Sí, tienes razón. Discúlpame. Bueno, antes de ir a su casa, pasamos a la tuya y te pones la blusa que te regale. Porque, digo, tu mamá no se va a dar cuenta, está trabajando, ¿no? Sí, lo que tú digas. ¿Qué? Déjate. No, déjeme, me está lastimando. Déjeme.